Porque me gustas. A ver si llamo a mi madre. Y como tú no me dices nada, pues claro, una te me quedas a entender. Anicasia, ya te estás copando de aquí. A ver si se entera tu padre y puede pensar que tengo yo la culpa. ¿A que no me pones esta rosa en el pelo? No seas provoca ahora. ¡Qué hombrecicos! Si es que no tienes ganas para nada. Por ánimos no queda. Pues atrévete. Y yo me dejo. Cuidado que tienes ganas de comprometerme, ¿eh? Pero es que no te gustó, perico. ¿Gustame? Muchísimo. Más que el tocino magro. Pues cuando te vas a quedar bizco es cuando me veas vestido de novia. Tú verás cuando me ponga los pendientes del collar y mis guantes tan elegantes y mi mantillo con el azar. Todos los chicos solteros tendrán envidia de ti porque te dan una mota que mienta una gota la pintan así. Vaya negocio bonito si te casas conmigo. Yo también quitaré el hipo con ropica de señor, con mi puro de ametio duro y aquí en la oreja mi buena flor. Todas las chicas solteras tendrán ya celos de ti porque te dan un correro lo más chalanguero que se cría aquí. Bien mirado es el negocio, más pa' ti que pa' mí. Mi cuerpo se sabe mover como fue. ¡Gracias! ¡Gracias! Y casi, 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 no sé lo que tienes y siento que ignacia que vendrán mayvenes por mí. Perico, 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 si tienes colojas a beso el perico, pero no te cujas a ver. Es que de verte ya pierdo el compás Los dedicos te doy nada más De gusto me se abriga el pie Pensando en la luna de miel ¡Gracias!